No fue fácil de digerir La noticia me dejó sin hablar Nunca hay tiempo para elegir Si dos cuerpos buscan ser unidad Pasaron 36 semanas largas Poco a poco pedimos lutear Los pechos ya se vieron suspendidos Desafiando la gran verdad Y hubo noches que no dormí Tu venida la encajaba muy mal Miedo seca es miedo sentir Por ser débil y sin ganas de andar Por fin en una madrugada brilla Entre aguas debí salir Mirar tu cara me fueron a dudar Eres todo lo que nos pasa Y la casa se enocienó De sonidos y olores nuevos Un milagro de leche y sol Un planeta nuevo en el corazón Eres todo lo menos azar Y de tu risa Niño, la ternura más brutal En tus manos Niño, la genuina libertad Y de tu ya Con ti El amor sin reventar En tus oídos Niño, música para gozar Y de tu aroma Niño, un imán que hace besar Y de tu tanto Niño, mi alimento natural Y de tu risa Niño, la ternura más brutal En tus manos Niño, la ternura más brutal 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 Niño, la ternura más brutal